Dos historias diferentes, donde cada conductor se encuentra con un ser, pero los dos son iguales de aterradores que marcarán su vida para siempre. Cuando estaba listo para salir de trabajo, me ordenaron trasladar una carga muy pesada a última hora. La carga se tenía que enviar con urgencia, para no tener problemas con el jefe, y no quedó otra que hacer caso. Mi trabajo es camionero, y me encargo de trasladar los contenedores de un lado a otro. Algunas cargas se demoran un día de viaje, y otras solo una hora. El trabajo es tranquilo y seguro, siempre y cuando se respeten las leyes de tránsito. Bueno, estando de camino, en trasladar la carga muy pesada, por el camino noto algo muy raro. Más adelante, había unos perros, alejados en la nada. Eso fue muy raro, porque en los alrededores no hay ninguna casa. El lugar es desolado. Bueno, yo no le tomé mucha importancia, y seguí concentrado en llevar la carga. Luego de unos minutos de viaje, desde lo lejos, veo a una mujer sentada. Al bajar la velocidad del tráiler, la supuesta mujer que vi desde lejos, era una abuela. Esto es demasiado raro, porque ¿qué hace una abuela en medio de la nada, si la casa más cerca está a varios kilómetros de ahí? Al detener el tráiler, le pregunto a la abuela qué hace, tan alejada de la ciudad. La abuela dice que unos perros la han mordido y no puede caminar, que está muy cansada, y si le puedo hacer el favor de llevarla. En el trabajo nos dieron la siguiente orden. Está prohibido detenerse cuando se está llevando alguna carga, y está prohibido recoger a cualquier persona cuando se llevan estos trabajos. En conclusión, estaba prohibido detenerme y hacer subir a la abuela. Pero es una abuela, qué peligro va a haber. Además, está lastimada, y no podía dejarla sola en medio de la nada, por temor que los perros le den alcance y pase lo peor. Decidí no hacerle caso a la regla, y le digo que suba, le voy a llevar a la ciudad. Cuando la abuela subió al tráiler, no noté nada fuera de lo normal, solo vi que estaba lastimada. Al preguntarle qué hace tan lejos de la ciudad, la abuela no me responde, y se queda callada. Al hacer otra pregunta, pasa lo mismo, no responde. Para no incomodar el viaje, decidí no hacer más preguntas, y solo llevarla a la ciudad. Luego de avanzar varios metros, la abuela, con una sonrisa que da miedo, me dice, aquí me bajo, y que detenga el tráiler. Yo digo, detener el tráiler, esto es imposible, porque el lugar está desolado, no hay nada en los alrededores, y todo está muy oscuro. La abuela insiste que detenga el tráiler, y que se quiere bajar. La insistencia de la abuela, no me gustó para nada, parecía que todo lo había planeado, para que unos metros más arriba, sus amigos de lo ajeno, salgan en la oscuridad, y hagan lo suyo, o sea, que sea cómplice de alguien, para venir a robarme. No hice caso, y seguí llevando a la abuela a la ciudad. La abuela gritaba, detente, déjame aquí, entre más gritaba. Noté que la voz, empezaba a cambiar, y esto hizo, que me diera mucho miedo. Al detener el tráiler, la abuela baja con una sonrisa diabólica en medio de la nada. Esto hizo, que me causara aún más miedo. Al estar en marcha, desde el espejo retrovisor, veo que la abuela, está corriendo. Atrás del tráiler, en cuatro patas, pareciera un perro, y al mismo tiempo, se escuchan, unas carcajadas por todo el lugar. Por esta razón, aceleré lo más que pude. Al día siguiente, con temor, cuento lo sucedido a uno de los compañeros. El compañero dice que es normal ver a la abuela. Él ya se acostumbró a verla varias veces cuando pasa por ahí, en la madrugada. Lo bueno de todo, es que ahora solo hago los viajes hasta las seis de la tarde máximo, y es por eso, que ya no veo más, a la abuela de la carretera. Antes de comenzar la segunda historia, tengo una pregunta para ti. ¿Ya te suscribiste al canal? Aún no, no importa. Continuemos con la segunda historia. Hace varios años, cuando era camionero, por el camino, me encontré a unos mochileros que estaban perdidos. Los mochileros me hicieron la señal de parada, y al detenerme, me preguntaron si estaban cerca de algún pueblo, y al mismo tiempo, me dijeron si los podía llevar. Los mochileros eran unas personas muy altas y muy robustas. Se les veía de pocos amigos, al cual les digo que no. Me está prohibido llevar a otras personas en el trailer. Cuando estaba a punto de seguir mi camino, justo en ese momento, pasa un campesino en su carreta. El campesino le dice que los puede llevar a casa, a pasar la noche, y al día siguiente, los lleva al pueblo. Los mochileros dijeron que no, no necesitan llegar con urgencia al pueblo, y no importa si llegan de noche, e igual irán al pueblo. El campesino le advirtió que es muy peligroso andar por esos lugares, que hay criaturas muy extrañas que las pueden atacar, y que lo piensen muy bien. Su casa no queda más de media hora. Si gustan, los llevo. No les voy a cobrar nada. Se sabe muy bien que las personas de campo son muy, pero muy buenas. Bueno, no todas, pero algunas sí. Los mochileros le respondieron de mala gana al campesino. ¿Usted cree que a nosotros nos vayan a robar? De la forma que respondió el mochilero al campesino. Yo le dije a él que siguiera su camino, que no se preocupe de personas malagradecidas. Al día siguiente, cuando estaba de camino al pueblo vecino, por el camino veo a una multitud de personas cerca de la carretera. No quedó otra que detener el camión y preguntar qué había pasado. Los campesinos respondieron que encontraron los cuerpos de dos hombres completamente pálidos, sin ninguna gota de sangre. Nadie de los campesinos explicaba qué había pasado y que era la primera vez que veían algo así. Después de unos días, se mandaron a otro pueblo y al final nunca supe que fue lo que pasó realmente con los mochileros. Al mismo tiempo me preguntaba, ¿qué clase de criatura puede quitar casi toda la sangre a una persona? ¿Tú lo sabes? Déjalo ahí abajo, en los comentarios. Y ahora, vamos con los saludos del video anterior. A Margarita Muñoz, le mandamos un saludo hasta Antioquía, Colombia. A Rubén Quintana, a Marisol Castillo, Juan Rodríguez, Cuadros Mendoza, que es de Ecuador, y le mandamos un saludo hasta allá. Laura Castro, María de Vicente, que le mandamos un saludo hasta Querétaro. A Gabriel, le mandamos un saludo hasta Houston, Texas. Un saludo para Lucio, hasta Querétaro. Grisela Montero, a Lu Razo, de Atotonilco, el Alto de Jalisco. A Raúl Rivera, de Chimahualcán, Estado de México. A Almadelia le mandamos un saludo hasta Michoacán. Y eso son todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.